Claro, porque es una noticia que está en pleno desarrollo, nosotros de hecho en el Centro de Justicia, para continuar esta línea temporal, por así decirlo, de lo que está ocurriendo con esta falla del Ministerio Público, porque eso fue lo que ocurrió, y que ocurrió en los vilos, y que ustedes lo señalaban muy bien en el estudio, donde este abogado asistente, que va como representación de la Fiscalía, entrega argumentos, o más bien no entrega ningún argumento válido, según la jueza, que lo increpa en pleno proceso de revisión de medidas cautelares, porque recordemos que esta situación, que se está investigando, es un delito de secuestro. Cinco personas que fueron detenidas, que algunos de ellos incluso serían partícipes del Tren de Aragua, según los detalles que se recopilaron en primera instancia, se decretó la prisión preventiva en los vilos para seis meses. Ya se cumplió esa fecha. El día lunes se estaba realizando justamente la revisión de esas mismas medidas cautelares, y llega este abogado reemplazante, abogado asistente, en representación de la Fiscalía, sin ningún argumento válido, sin ningún dato, o por lo menos sin haber leído la carpeta, para poder tener algo que validara o extendiera finalmente lo que es la medida cautelar máxima, que era la prisión preventiva para estas cinco personas. La jueza lo increpó en el mismo proceso, en la misma audiencia, dijo que sus argumentos no eran válidos, eran vergonzosos, sin repudiar lo que estaba ocurriendo en ese instante. Lo estaba retando simplemente por esta situación que se dio al interior de esta sala de audiencias, donde finalmente la jueza tuvo que determinar el arresto domiciliario para estas personas. Cinco, además del pago de una fianza de cinco millones de pesos. Cuatro de ellos lo habrían pagado. Un quinto no tenía los fondos, por así decirlo, y finalmente continuó al interior de este centro penitenciario. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que ha pasado posteriormente? Sumémosle, por supuesto, lo que comentábamos. Son personas detenidas por el delito de secuestro, presuntos participantes e integrantes del tren de Aragua. Eso, además de que al momento de ir a revisar que estaban cumpliendo la medida cautelar, algunos de ellos se mantuvieron inubicables, generando, por supuesto, toda esta alarma, toda esta preocupación y todo este malestar, además de las críticas al Ministerio Público. Durante el día martes se logró revertir esta acción que fue determinada durante la tarde del día lunes y se decretaron las órdenes de detención de estas personas. Uno de ellos se entregó, de hecho, hace pocas horas, y ya un segundo que durante la madrugada llegó hasta la cuarta comisaría de la comuna de Santiago. Estamos muy atentos a la audiencia del control de detención de estas personas, pero, por supuesto, hay que detallar lo que se vivió en la Fiscalía de los Vilos al momento de la revisión de estas medidas cautelares y, por supuesto, la crítica. De la propia jueza, donde se han liberado audios, donde hemos entendido el malestar de la magistrada y, por supuesto, también la crítica y, podemos decir, incluso hasta la inoperancia de quien estaba representando a la Fiscalía en ese momento. Vamos a revisar, justamente, parte de esos registros. Pero es que tiene que ser más preciso, fiscal. Si las despensas están haciendo alegaciones precisas, usted me tiene que responder de forma precisa. Yo conozco los antecedentes, pero no me puede decir, todo se mantiene, esto está tal cual. Tiene que hacer más alegaciones más precisas si la defensa está controvertiendo cosas específicas. Su señoría, con respecto a lo que señala la defensa con respecto al dron, yo no veo, efectivamente, fotografías que dicen relación con haber sido extraída del dron. ¿Y yo tengo que confiar en eso? Si es que no me da ningún antecedente concreto, fiscal. Usted tiene que venir con un estudio a cabo de la causa y decirme cuáles son los antecedentes concretos en los que usted puede fundar esta participación y por qué a la fecha se mantiene. ¿Lo sabe o no lo sabe? No sé si yo lo desconozco. Fiscal, ya. Como primera cuestión, yo voy a oficiar al fiscal local de Los Vilos para hacerle presente que el fiscal que se encuentra en dependencia del tribunal, a propósito de la revisión de medida cautelar, no conoce cabalmente los antecedentes que motivaron las incidencias planteadas por las defensas, lo que dice relación con la falta de participación de sus representados. Mira, cuando uno critica al sistema judicial, lo hemos escuchado tantas veces, yo creo que esto es un gran ejemplo y es vergonzoso. Un caso tan importante como este, cuando se habla de secuestro, vinculaciones también al tren de Aragua, y cuando hay un fiscal inexperto en donde no se entrampa en la investigación en sí, sino que la audiencia se entrampa en declaraciones cruzadas entre el fiscal y la jueza, hablando de que no tenía antecedentes, no tenía manejo, que no conocía los artículos de verdad, que es preocupante. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque lo que se apunta es que finalmente el desconocimiento del fiscal habría generado que ellos salieran en libertad, porque él tampoco apela a la decisión de la jueza, lo que podría haber significado que se mantuvieran en prisión preventiva, hasta ver finalmente qué dicen otras instancias judiciales sobre las medidas cautelares. Sí, lo que es profundamente preocupante, yo creo que usted lo comparte en su casa, es que estas cosas pasen con casos tan graves. Emplemáticos. Estamos hablando de la potencial participación de estos tipos en el tren de Aragua, estamos hablando de la acusación de delitos tremendamente graves como el secuestro agravado, secuestro agravado, y se genere esta situación tan burda. Pero ojo que acá una cosa que lo ha reconocido el propio Ministerio Público, la Fiscalía, la poca o nula preparación de un fiscal para enfrentar esta revisión de cautelares. Pero uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué el fiscal jefe no asistió? ¿Por qué no se puso una persona mejor capacitada o preparada para enfrentar un caso tan relevante? Uno. Pero fíjese que cuando se entrevista hoy a varios expertos en la materia, resulta que aquí también hay una responsabilidad de la jueza. Totalmente. Mira, por ejemplo, el penalista y exfiscal Carlos Gajardo dice, en este caso debió oprimar la prudencia. Y fíjate que yo humildemente le encuentro razón. Él dice, me parece que la Fiscalía, bueno, no puede llegar a una audiencia tan importante sin prepararse adecuadamente. Eso debe ser sancionado duramente. Pero asimismo, dice, mira, ojo, el tribunal, es decir, la jueza, debió haber oficiado, le debe haber dicho al fiscal oficial y haber pedido retrasar la audiencia. O sea, se podrían haber tomado medidas y no dejar sin efecto la medida cautelar de la prisión preventiva. O sea, acá se ve enfrentado el poder judicial con la jueza y un fiscal muy mal preparado. Pero, en definitiva, frente a una causa súper grave. O sea, si esto pasa con el 30 Aragua. Imagínate. El tema es que hay dos personas que se han entregado a julio, pero también tenemos, están en la búsqueda, ¿no?, de otras personas que todavía no se han entregado hasta el momento, ¿no? Claro, y eso no es preocupante, muchachos. Porque, a ver, aquí el factor, y lo decía Gonzalo muy bien, se pudo haber aplazado la audiencia, se pudo haber revisado la carpeta con mayor detalle para poder generar algún argumento que finalmente permitiera continuar con la prisión preventiva de estas personas. Seis meses ya habían pasado. Las personas fueron detenidas y formalizadas el mes de noviembre. Se tenía que hacer la revisión y no llegó con ningún tipo de argumento válido la misma jueza. Y revisamos este audio como increpa al representante de la fiscalía por su poco conocimiento sobre el tema. Él después incluso también señala que no tuvo acceso a este mismo documento, por lo cual no tenía un documento con el cual validar. Hay incluso hasta un detalle de un dron. Dron que es importante porque tiene que ver con, de hecho, una de las personas que se entregó a personal policial, uno lo hizo a la policía de investigaciones, el primero, de hecho, el día de ayer, en una unidad, el propio Los Vilos. Él está siendo sindicado o imputado con participación secundaria porque él habría elevado un dron para monitorear al sector antes de que ocurriera este secuestro. Ese dato es muy importante incluso para la investigación y la formalización de esta persona y el fiscal no tenía conocimiento como para defender, lamentablemente, esta situación. Y conlleva a que la jueza tomara finalmente la decisión en base a lo que se le estaba presentando en ese momento, los pocos argumentos para continuar con la medida cautelar máxima por parte de la fiscalía y los argumentos que sí tenía estudiado la defensa en esta oportunidad y que finalmente conlleva a que sea bajada su medida cautelar con un arresto domiciliario total y un pago de una fianza de 5 millones, que permitió que cuatro de ellos finalmente salieran entregando un domicilio y que fueran realizados como conocemos que funciona el arresto domiciliario.